En una de estas conversaciones, y así se lo dicen al Tribunal del Distrito de los Estados Unidos, la DEA, el señor Brian Wittek, afirma que CW1, es decir, el agente de la DEA, conversa con Marlon Marín sobre el tema de las 10 toneladas de droga, y Marlon Marín le dice que si quiere lo lleva hasta donde está el laboratorio, que supuestamente es de las FARC, y el señor de la DEA dice que no. Si esta fuese una operación real, en donde Marlon Marín fuese realmente un miembro de las FARC, y no un estafador, trabajando para la DEA, un agente de la DEA que estuviese hablando con alguien de las FARC, si eso fuese cierto, y el de las FARC les dice que lo lleva al laboratorio donde van a producir 10 millones de toneladas de cocaína, dice que no. Cuando podía ubicarlo con toda exactitud, incluso con referencia de GPS o satelital. Todo esto lo que muestra, presidente, es que es un libreto para sembrar pruebas con la intención, durante meses fracasada, de meter gente de las FARC que había hecho un acuerdo de paz en un supuesto negociado de drogas. Y finalmente, ante el fracaso de la operación, montan una operación controlada con droga de la fiscalía o con dinero de la DEA, que termina en esa reunión, en una casa que el gobierno le puso al señor Santrich, con cámaras del gobierno grabando permanentemente la reunión, en donde se habla de unos proyectos productivos y traslapan por encima de la charla real unas frases de la gente de la DEA tratando de incriminar tan burdamente que se descubre. Y esto es lo que le entrega el señor Néstor Humberto Martínez como prueba reina a la prensa. El señor Santrich fue solicitado en extradición. Con este tipo de maniobra se rompió buena parte del proceso de paz. Dice el señor Gustavo Petro que no, que eso haya operado en un contexto de criminalidad. Pero qué barbaridad. Y cita a la señora Duzán y a unos fiscales que trabajaron en la fiscalía, Luis Carlos Gómez Góngore y Fabio Martínez Lugo. En efecto, y se le dedicó 20 minutos a mostrarle un papel, un papel que contiene, que está plagado, oiga, senador Petro, hay que leer los periódicos, que está plagado de falsedad. Ahí se dice que desde la fiscalía se chuzaba a Humberto de la calle, a Iván Cepeda, a un diputado de las FARC, perdón, de Podemos, que es el secretario del Partido Comunista en España, que es el abogado asesor de las FARC, etc. Eso dicen, eso dicen ahí. Y usted, sin ruborizarse, sin decirle al país con lealtad en la dialéctica parlamentaria, dice, miren todo lo que pasó y cómo la señora Duzán lo dijo en la revista Semana. Claro que sí lo dijo en la revista Semana, motivo por el cual le presenté una tutela y el juez de tutela me dijo, usted lo que la tiene es que denunciar penalmente. Pues fíjese usted lo que ha pasado. Tan sí se demostró que lo que esos fascinerosos, embusteros, hicieron que fue ir a meterle un papelito a la JEP para ver si los metían en el proceso de paz y los sometían a la justicia transicional. Que óigase bien, la JEP no aceptó, no aceptó. Esos señores se comprobó que incurrieron en delitos al hacerme esos señalamientos. Y eso lo sabe todo el país, menos usted para poder utilizar ese papel indigno, delictivo que es un acopio de criminalidad de estos señores porque están en la cárcel por haber chuzado al sindicato de Avianca. ¡Mostruoso! Que en una democracia chucen a un sindicato en medio de una negociación colectiva. Pues eso lo descubrimos nosotros. Ningún señor Petro que porque eso le causa daño, le causaba daño a los créditos de banqueros. Pues nada que ver con eso. Eso es un infundio. Eso es vergonzoso. Estos señores, ya uno de ellos está condenado por eso, oigan al sindicato, oigan, ustedes que tienen, ustedes que representan la izquierda democrática de este país a la defensa de los chuzadores de los sindicatos. ¡Qué maravilla! Vivir para ver. Una insurgencia armada que se convierte en proyecto político en el proceso de paz. ¡Qué alegría para todos! Que entren a la vida de la democracia. Y sus protagonistas, sus gestores, entrando y saliendo a las oficinas palaciegas, llevando intermediarios, haciendo contactos para hacer contactos, para robarse los dineros de los desmovilizados. Y en ese entonces, nunca oímos un debate de esta naturaleza del señor Cepeda, ni de Sanguino, ni de Gustavo Petro, ni de Roy Barreras. ¿Por qué nunca descalificaron esa conducta? Eso es una vergüenza. Y venir a descalificar ustedes, hoy la autoridad, les va a quedar demostrado que todo esto es un saltaje de mentiras. En medio de este escandaloso negocio, en donde además Marín negociaba certificaciones de extraditables para que entraran como desmovilizados, se les empezó a escuchar por primera vez hablar de televisores. Pero oigan esto, señores citantes. En ese momento, la fiscalía no tenía certeza de que eso fuera un negocio narcotráfico. Inmediatamente dispuse, como lo dice el libro, senador Cepeda, porque ese libro es una pieza histórica, donde está compendiada la verdad. Le faltan 45 cartas que también voy a entregarle al país. 45 cartas. Que he dispuesto, a partir del debate de hoy, hacerlas de conocimiento público. Y en esas comunicaciones y en esas publicaciones, yo digo, se dio la orden de pasar esto a la unidad de crimen organizado, porque, imagínese, senador Cepeda, que los fiscales discutían si eso era un caso de lavado de activos o de narcotráfico. No sabían. No sabían. Porque hablaban de 5 mil repuestos, de 500 televisores, entonces unos decían, no, eso claramente son dólares. Otros decían, no, eso es narcotráfico. Entonces, que los abuesos, que sabían del tema, lo miraran en crimen organizado. El 28 de octubre del 2017, se hizo una referencia por primera vez al ciego, sin mencionarse a quién. Eso lo podrán comprobar ustedes, que ya deben tener los 24 mil audios, igual que el señor Bolaños, y obvio, el defensor de Santrich, que ha sido el gestor intelectual de todo esto. Y el 1 de noviembre, día de la entrega de la droga, Marlon Marín pide por teléfono una reunión con Trichy para hablarle del proyecto. Pero es que el que llevó la droga fue un señor Arbando López. Doctor Néstor Humberto, ya podemos hacerlo del audio si lo estima conveniente. Qué maravilla, muchas gracias. Entonces, ¿Por qué busca usted al señor Santrich para comentarle el asunto? Es decir, la propuesta de negociación con el narcotráfico. Porque yo tenía conexiones con el que se produjo la cantidad de material. ¿Cuál material? Toma. Bueno, ¿y usted va a dónde Santrich y en qué fecha y qué pasa en esa reunión? Él le dice que él tiene todos los contactos para poder proveerle a estas personas. Entonces, le dice que me reúna con ellos nuevamente y que les informen que realmente si él puede colaborar en conseguirle en matriar. Muy bien, muchas gracias. Esto es muy útil poderlo oír. eso es lo que dice. Dice que fue, él fue a donde Santrich porque sabía que él tenía contactos con los que producían la droga y que él le dijo siga adelante con el negocio porque yo tengo cómo proveérsela. Y ese es un invento de la fiscalía. Pero qué desvergüenza sostener esa tesis. Por Dios. Mucho más grave que un ciudadano americano y colombiano controvierta a la fiscalía colombiana y a la fiscalía americana. el senador Roy Barreras quien es ciudadano americano como todos sabemos que acaba de votar en las elecciones presidenciales por cierto haciendo uso de esa doble nacionalidad les dice acusa a su justicia oigan esto y quiero saber eso cómo se interpreta en los Estados Unidos acusa al departamento de justicia de hacer montajes y de hacer videos falsos oigan pues en qué estamos entrando ya estamos entrando en situaciones muy delicadas muy delicadas pero muy bien lo más grave es que el el señor Petro dice que Armando Gómez era un agente de la DEA ya certificado eso sí eso no produce sino hilaridad este sería el primer agente de la DEA que no da su brazo a torcer que intenta meterse en la JEP diciendo que es de las FARC que libra una batalla enorme en la Corte Suprema de Justicia para que no se le autorice la extradición y que al final la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia no es la fiscalía donde ustedes tienen tantas sospechas y tantas dudas el 11 de julio del 2019 dice ese señor participó en una operación de narcotráfico y procede la extradición y el 20 de febrero del año 2020 doctor Petro 20 de febrero del 2020 lo extraditaron esto es toda una pantomima de las agencias judiciales colombianas y americanas que involucran a la Corte Suprema de Colombia a la DEA en los Estados Unidos al Departamento de Justicia a la Corte de Nueva York no, 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 no mire, usted está hablando de autoridades serias, respetables está bien que usted y yo tengamos viejas diferencias pero usted está hablando de instituciones muy respetables de la justicia colombiana y de la justicia americana como para llegar a decir que el señor Armando Gómez era un funcionario de la DEA eso sí es una desvergüenza eso se cae por su peso porque es que el señor Armando Gómez funcionario de la DEA fue extraditado por narcotráfico y está preso en los Estados Unidos es la primera vez que un agente encubierto de la DEA lo tienen preso pero por Dios de que estamos hablando seamos serios seamos serios Petro por narcotráfico por narcotráfico Gracias por ver el video.